Hola, soy del Laboratorio de Robótica y Tecnología del CIDEP. Chicos, ¿sabían que aprender a programarlos ayuda a desarrollar su memoria y su razonamiento lógico para poder resolver cualquier tipo de problemas? Por ejemplo, un almacén tiene muchas ventas de artículos y toda la administración la realiza en libros. El almacenero quiere cambiar lo que está en los libros por un sistema que le ayude a administrar mejor su negocio. En la experiencia, vamos a ingresar a una plataforma llamada App Inventor, en donde vamos a crear un menú que contenga botones sobre los distintos circuitos eléctricos y cómo debemos programar dichos botones. Programación por bloque. Son entornos de programación por bloques en donde las instrucciones están representadas por bloques. Un programa se construye arrastrando y encastrando bloques, en el orden apropiado para un determinado fin. Este modo de programar los conceptos abstractos tiene una representación visual. Un menú es como una carta de un bar. Pueden elegir cualquier plato en especial. Igual es el menú con la programación. Pueden elegir la información que les apetece ver. En esta ocasión les voy a enseñar una plataforma para que puedan programar en forma sencilla sus proyectos. Para acceder a la plataforma deben ingresar al siguiente link. En la experiencia comenzamos primero viendo cómo está diseñada nuestra App. Luego ingresamos a la plataforma y les enseño cómo deben suscribirse antes de comenzar a utilizarla. Primero creamos un nombre a nuestra App y luego le mostraré la organización del entorno que está compuesta por dos partes, diseñador y bloques. El diseñador nos permite crear la interfaz gráfica de la aplicación mediante el procedimiento, arrastrar y soltar. Y el bloque nos posibilita darle funcionalidad a los distintos objetos de la interfaz, mediante el procedimiento de arrastrar, soltar e incrustrar. Para comenzar a programar nuestro entorno con el diseñador, primero crearemos cuatro pantallas con el botón a añadir ventanas. Luego agregaremos en la pantalla un label, es decir una etiqueta de títulos y rápidamente un contenedor de botones. Dentro del contenedor agregaremos los botones. En las demás pantallas agregaremos información. Una vez agregada toda la información comenzaremos a programar nuestros botones con el entorno de bloques. Hemos aprendido que crear una aplicación nos ayuda a resolver distintos tipos de problemas en nuestra vida y también les mostré un ejemplo de una App realizada con un App Inventor. Espero que les haya gustado la experiencia. Los invito a seguir navegando en nuestras redes y darles like.